Esther Pineda enfrenta a la primera audiencia por el asesinato de su hija, a quien apuñaló en seis ocasiones. Según las investigaciones realizadas por las autoridades, demuestran que maltrataba a su hija y el pasado 10 de enero la apuñaló hasta quitarle la vida. Además, Pineda es procesada por ser cómplice en el delito de violación en menor incapaz agravada. La Fiscalía ha solicitado que se mantenga en prisión mientras continúan las investigaciones.